...fuertes políticas del escándalo que se refería recién claro al escándalo de los planes, Ramón, ¿no? Sí, a ver, como último momento te cuento que Rafael Klexer, que es de una organización de capital federal, Movimiento de la Dignidad, acaba de renunciar al ministerio y dice no voy a convalidar el ajuste. Es una de las orgas que recibe planes, que también estaban adentro del Estado, pero ahora Klexer se dio cuenta que hay un ajuste. Bien, sigue el escándalo, ¿por qué? Este es el número, 25% de los potenciar trabajos con irregularidades, al menos eso es lo que está diciendo la AFIP. Y marco que lo está diciendo la AFIP porque ahora te voy a contar lo que está diciendo la ministra de Desarrollo Social. Héctor Totiflores, ayer en Radio La Red, denunció que el movimiento Evita usa los planes para la campaña en la matanza. Y esto hay que explicarlo bien, Ramón, porque acá hay que entender que quien está sentado arriba de los planes, o por lo menos de el otorgamiento de los planes de Emilio Pérsico. Exactamente. Sí, un hombre muy particular. Titular del movimiento Evita. Titular de la Evita, muy polémico en algunas frases que ha esgrimido, con participación política incipiente en los años 70, algún paso por Montonero, con participación sí más activa en los 90, porque Bracci tiene una mujer, su tercera mujer. Patricia Cubría que quiere ser intendente de la matanza. O sea, que lo que sospecha Totiflores es que, sentado arriba de los planes sociales, Emilio Pérsico lo que haría sería política para favorecer a su mujer. No lo sospecha, lo denuncia. Supongo que Marijuan lo va a citar a declarar. Esto es lo que dijo ayer en Red, mirá. Se habla mucho ahora, entonces, del rol del movimiento Evita y de Emilio Pérsico. Pérsico, la mujer de Patricia Cubría, que quiere ser intendente de la matanza, territorio que vos conocés bien, ¿vos notás en el territorio que están utilizando los planes para la campaña o algo así? Absolutamente, no hay ninguna duda, son de los programas sociales, aquellos militantes que salen a poner, a pegar afiche, y de una inversión impresionante. Bueno, bien, eso es lo que denuncia entonces Totiflores. La respuesta es, no es más o menos, es absolutamente. Eso es lo que está denunciando Flores, que el concejal es cierto, de Juntos por el Cambio, pero también hay algo que están planteando algunos sectores del peronismo, donde se está jugando una interna tremenda. Ahora reapareció una denuncia de abuso sexual sobre Spinoza, intendente de la matanza. Hay un juego cruzado, a ver quién se va a quedar con el municipio quizás más importante para el peronismo en la provincia de Buenos Aires. O sea, se cruza todo. Ahora, el gobierno ensaya como una suerte de respuesta, que es los datos, las cifras. Sí, ahora te voy a contar de eso, porque directamente la ministra... Estarían agrandadas. Sí, ahora te voy a contar de eso. A ver, primero en lo judicial, Marijuán, esto lo contábamos ayer en Radio de la Red, citó a Emilio Pérsico a que tenga que declarar. O sea, hay un fiscal que está citando al titular del movimiento Evita. Veremos si declara o no. Debería serlo, pero habrá que esperar. Pero ayer, Marijuán, en su dictamen cita a Emilio Pérsico. Y lo último que te quería contar, avancemos, es esto que vos me venías planteando. Bueno, perdón, primero esto, lo que contaba Clara. Vas a tener que hacer un trámite para mantener el plan. Lo que dice Tolosa Paz es, no podemos dar de baja todo. Esto se tiene que mantener, pero te vas a tener que reempadronar. A ver, Clarita, ¿cómo sería esto? Lo que está diciendo, en realidad, en referencia a este 25% que parece presentar irregularidades, desde el Ministerio de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, está hablando de que hay una falta de fundamento normativo. Que hubo, atención con esto, que hubo deficiente interpretación del informe que se filtró de la AFI. Pero entonces, Clara... Un informe que se filtró, que parece, así lo interpreta el Ministerio de Desarrollo Social, que se malinterpretó. O sea, lo que tenemos entonces es que el Ministerio... Perdón, el chino Navarro también habló y dijo que... Del movimiento Evita. Sí, del movimiento Evita, por supuesto. Son partes involucradas en todo esto, pero como hay muchas voces y justamente es tan complejo de los planes sociales, sumo que el chino Navarro hoy dijo, con María O'Donnell, que no hubo un análisis serio sobre estos datos que se filtraron y que entonces, al no explicar bien, queda todo como si fuera todo lo mismo. ¿Qué es un análisis serio? A ver, son voces. No es que yo coincida con el chino Navarro. Lo que está diciendo Desarrollo Social, Tolosa Paz y ahora también el chino Navarro, que no está en Desarrollo Social, pero de Evita... Que es funcionario, está de los dos lados el mostrador, digamos. Claro, lo que están planteando es que el informe de la AFIPE está mal hecho. O sea, lo que están cuestionando es un informe del Estado. Es el informe del propio gobierno. Claro. Ellos están cuestionando el informe. Por eso yo te digo, ayer me contaban que empezaron a haber llamados, hoy lo dijeron públicamente, para, y esta es la frase, reinterpretar la irregularidad. Como diciendo, bueno, la AFIPE, que la maneja el kirchnerismo, hizo un informe que... A ver, el informe no se filtró. El informe está en un dictamen judicial. Sí, lo que pasa es que al estar en un dictamen judicial y al hacer un informe de la AFIPE, en este caso la AFIPE fue seria en relación a no difundir las identidades, porque acá hay un secreto fiscal de por medio. Sí, pero es importante lo que vos acabás de decir, porque ahora la información que hay en estas últimas horas es que el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación le pidió al Banco Central de la República Argentina y a la AFIPE que les envíe un informe con las personas ya identificadas, con nombre y apellido. Bueno, ahí cambia un poco la historia, porque si la justicia lo requiere y si hay un delito de por medio, el delito podría ser... del que recibe el plan y no tiene que recibirlo, defraudación al Estado. Después veremos qué delito o cómo califican o cómo encuadran justamente la actitud del funcionario. Repetime los datos. Clara, ¿qué cantidad de gente recibe el potenciar? Un millón trescientas ochenta mil personas y aquellos que presentarían distintas irregularidades serían aproximadamente cuatrocientas cincuenta y cinco mil personas. Pero atención, que el Banco Central de la República Argentina y la AFIPE van a proveer, si es que lo hacen, la identidad con nombre y apellido de sólo, mirá, ahí lo estamos teniendo, de sólo doscientos cincuenta y tres mil, ciento ochenta y cuatro personas, que son las que pudieron haber comprado dólar ahorra o las que pudieron haber presentado declaración jurada de bienes personales. Claro, acá está. Volvamos un minutito sobre el expediente que ayer en forma exclusiva, Ramón, lo poníamos aquí en la mañana de Equipo de Noticias. Es este pedido que hace el fiscal Marijuán para que la gente se ordene un poco. El Estado entrega planes potenciar trabajo, tiene que haber una contraprestación de por medio. Nos pasamos la pandemia aquí en Equipo de Noticias con Clara explicando cómo era el funcionamiento del potenciar trabajo. Es el histórico plan trabajar, hay una guerra política de por medio sobre si tienen que ser los intendentes... Las unidades ejecutoras. Claro, acá finalmente todo termina en una investigación que marca estos puntos, Ramón. Volvamos. En base al relevamiento efectuado por la AFIP, que es lo que hoy Desarrollo Social está cuestionando públicamente. Acá hay una guerra ya... Y bueno... Están diciendo que el informe de la AFIP está mal hecho. Digo, no es que es un relevamiento hecho por Ramón Indar. No. Hecho por Equipo... Es la AFIP. Digo, es un organismo público. Lo que plantean en Desarrollo Social es... Bueno, entonces la AFIP no se está jugando en interna política, etc. Pero ¿hay alguien que pueda tener más información que la AFIP? No. Digo, ¿la AFIP puede saber, por ejemplo, comportamiento comercial de una persona? Si una persona está a cargo de... Digamos, tiene un comercio. Tiene un comercio. No puede cobrar. Vos picate la primera reacción. En lugar de empezar a plantear cómo se soluciona, lo que se está planteando es... Acá hay una interna, nos están tirando un carpetazo de la AFIP. Yo creo que es desviar la investigación. El problema es este. Que lo que dice Mari Juan es que de todos estos casos, 44.000 personas recibieron ingresos en los últimos seis meses, 63.000 personas registraron gastos o consumo de tarjeta, mayor a dos veces el importe. Parate ahí, parate ahí. El salario mínimo. ¿Entendemos la locura? De que 63.000 personas tienen una tarjeta de crédito, hacen un gasto con la tarjeta de crédito, por el doble del salario mínimo vital y móvil, y a su vez se dan vuelta y le piden al Estado un plan de 27.000 pesos. Entonces, ¿qué hay detrás de esto? ¿Qué hay? ¿Hay una mafia? ¿Son vivos que se aprovechan de alguna desproligidad del Estado? ¿Qué hay? La usurpación de identidad puede existir acá. Esto es algo que se me ocurre ahora, porque a mí me resulta extraño, como tiene ANSES tan aceitado el registro de datos actualizados de la gente, a través de los distintos bonos que se vienen pagando, es imposible pensar un potencial trabajo cobrándose al mismo tiempo que una jubilación, una pensión o un retiro. ¿Cómo salta eso, ese choque? Pero es automático cuando vos vas a iniciar a la ANSES o a cualquier organismo previsional, una jubilación, una pensión, sea derivada, directa o un retiro, se cruzan datos en forma automática de la persona. Lucio, ¿puede la AFIP, digo, acá hay funcionarios que están cuestionando a la AFIP, ¿la AFIP puede truchar un informe como lo que estamos viendo? Imposible. No, 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 mirá, todo lo que vos hacés en blanco, la AFIP lo sabe, todo lo que hacés en blanco, bueno, el negro es otra cosa, pero todo lo que hacés en blanco, un pago con tarjeta de débito, un pago con tarjeta de crédito, lo gastás con tarjeta de crédito, lo que facturás como monotributista, el sueldo que cobrás si tenés relación de dependencia, todo eso la AFIP lo sabe. En ANSES, por ejemplo, te doy un caso, yo hace poco he venido por una persona a ver si se puede jubilar y en tres segundos me dijeron, tiene tantos años de aporte, tiene esta edad, puede, no puede, puede tal cosa, puede tal otra, tiene todo automatizado. El único lugar en el que el cruce de datos no derivó, no puede pagarle a quien no corresponde es el Ministerio de Desarrollo. Espera, carito, un minutito. Acá hay alguien que dejó pasar o que no controló. Vuelvo un minuto y ya te doy, Clara, vuelvo un minuto sobre esta numeración. A mí me parece, digamos, escandalosa. Por eso volvemos un minutito sobre el expediente, Ramón. 253.000 personas, dice Marijuan, presentaron declaración jurada de bienes personales. 52.900 personas, o sea, que cobran el potencial trabajo, son propietarios de más de un inmueble, automotor, embarcación o aeronave. Y 10.400 personas registraron un automotor de menos de un año de antigüedad. Está claro que si vos tenés, Clarita, un auto, no podés cobrar un plan de potenciar trabajo. Por eso a mí no me cierra lo que salieron a decir algunas organizaciones sociales cuando hablaron de la compatibilidad del potenciar trabajo. El potenciar trabajo era hasta hace poco, hasta una semana, hasta aproximadamente fines de agosto, compatible con nada. Después, cuando se detectaron que había potenciar trabajo que cobraban becas progresar, para no dar de baja, porque esa gente realmente necesitaba ese ingreso, se lo volvió compatible. Pero hay algo, me parece que hay un dato que no es menor. Hay organizaciones sociales con lugar dentro del Ministerio de Desarrollo Social que ya están diciendo o explicando que este informe AFIP lo hizo en base a un periodo muy corto que fue del 10 de octubre del 2021 a febrero del 2021. y que eso puede explicar los 2.800 fallecidos que pudieron haber fallecidos de febrero ahora y figuran con alta. Entre las irregularidades que aparecían, aparecían que cobraban 2.800 puertos. Igual, pará, si las organizaciones están diciendo esto, yo te digo que ayer se le dieron de baja. Ayer hasta 2.800 fallecidos ya los dieron de baja. O sea, saben que había muertos que estaban cobrando. ¿Quién cobraba? Bueno, entonces no es tan deficiente el informe. Clara, seguime acá. ¿Cómo es el trámite de cobrar un potenciar trabajo? ¿Dónde se cobra? Bueno, eso lo manejan las unidades de gestión y los municipios. Yo tengo, pero seguime en esto. Vos vas a pasar a tu municipio. Yo tengo un plan potenciar trabajo. Voy a mi municipio, vivo en Quilmes. En una unidad ejecutora. Tenés que ir a una... Voy a la unidad ejecutora. Me presento. La unidad ejecutora la va a manejar una organización social. La unidad ejecutora que es lo primero que tiene que hacer ver si vos estás en los lineamientos de ley. Si vos realmente estás en una condición de vulnerabilidad para pedir... Parate ahí porque está dando la clave. Yo me presento. sí, señor Pastor. Siéntese. Me siento en una unidad ejecutora y me dicen... No, pero pará, pará. Hay un dato clave. Usted tiene auto. No, no, pero pará. Usted tiene trabajo. Claro, Facundo. Sí. Porque lo que está pasando es que Facundo que va a la unidad ejecutora es de una organización y quien está en el mostrador para controlar eso es de la misma organización. Exactamente. Entonces le dicen Facundo, sentate. Vamos a controlar. Eso va a desarrollo social. ¿Qué hace desarrollo social con la auditoría? ¿Quién la maneja? La organización. Ya está. Es un negocio redondo. Está bien, pero a ver. Es un negocio redondo que se está empezando a cortar porque pone la pata a la justicia ahora y empieza a mirar con lupa si acá no hay algún vivo. Yo no voy a hacer nombres. Toti Flores hizo nombre. Si hay algún vivo que no esté agarrando un fangote de guita para hacer política con esto. Pero se están dando cuenta de todo lo que estamos hablando y de todo lo que es alta. O sea, estamos hablando de gente que está abajo de la línea de pobreza, una cantidad enorme y hay gente que vive no solo de gestionar y administrar, que son básicamente los movimientos sociales, muchos de los cuales tienen una investigación paralela por retenerles una cuota de sus planes, sino encima se quedan con, se le dan los planes a gente que no les corresponde. Realmente es muy grave porque a veces nos quedamos como en la burocracia de no sé quién, pero si realmente esta investigación de Marijuan... Cata, para darle magnitud... Avanza, es muy grave. Volvemos a la placa anterior, al paper anterior de la causa. Para darle magnitud... Sí. Acá le pido ayuda seguramente a Fausto para poner este título. Ahí está no fallecido, mirá. Dame acá, mirá. A ver uno que tenga calculadora, Lucio. Sí. Hace un billón 383.279... Por 28, Lucas. ¿Por cuánto, Clarita? 28.950. ¿Cuánta guita te da? 279. ¿Por cuánto? Por... ¿Cuántos casos? No, no. No, un millón 383.200... Por 28.950 pesos, que es el valor actual del potenciar trabajo. Ah, no, me da error, porque la cifra es tanta. Esperá, lo vamos a poner... 8.000 millones de pesos. No, lo vamos a poner en millones. 8.000 millones de pesos. Toma 383 por 28.900. Sí. 28.900. El presupuesto que manejan. Son casi 40 millones de pesos al mes. No, claro. Claro. Al mes. Yo creo que si hacés la cuenta, te da cerca de 8.100 millones de pesos. Tenés que hacer la cuenta. Eso es el presupuesto más grande que maneja. Más la actualización y... Lo que pasa es que es el plan social, después de tarjeta alimentar, es el plan social más numeroso. Te hago una pregunta. ¿Quién, bajo qué legalidad, el Estado argentino le da el derecho a una organización social a recibir planes y auditarlo? ¿En calidad de qué? Porque el asistencialismo con los años se fue descentralizando. La unidad ejecutora, que es la que ve si la persona reúne las condiciones para un potenciar trabajo, es la misma unidad ejecutora la que asigna tareas. La contraprestación... Se autocontrola.